¿Quién dijo eso? ¿Quién fue el hijo de perra muerto que dijo esa mierda? ¿Fueran ustedes tres? ¡Malditos mal nacidos hijos de perra! ¡Te retorrecido de nuevo! ¡Vamos, tiro otra vez! ¡Oh! ¡Ahora la jodiste! ¡Ahora la jodiste! ¡Ahora la jodiste! ¡Tú ahora la jodiste! ¡La jodiste! ¡Ahora la jodiste! ¡Ahora la jodiste! ¡Ahora la jodiste! ¡Que la jodiste! ¡La jodiste! ¡Tú la jodiste! ¡Ahora la jodiste! ¡La acabaste de joder! ¡Suscríbete al canal!